¡Cegó! Fawful ataca a los Mario Bros, pero no antes de que destruyan su casco de vacío. Después de que se rompe, Fawful convoca otro casco de vacío para llevar el Copa Cruiser de Bowser del cielo antes de partir. Fawful es el segundo jefe del Superstar Saga. Luchar contra él no tiene mucha vida. Siendo un oponente temprano en este punto, Fawful tampoco tiene una gran variedad de ataques. En su primer ataque dispara bolas de energía verde a los Mario Bros desde su sombrero. Y para evitar el ataque, el jugador debe mirar el color del texto cuando llama a los seres Finn Rags. Si el texto es rojo, le dispara a Mario, pero si su texto es verde, le dispara a Luigi. Luego más adelante en la batalla, Fawful dirá, ¿estás listo para esto? En el que disparará dos bolas de energía, uno a cada hermano y el color de este indica que hermano Fawful apuntará primero. Después de 18 puntos de daño, el casco de Fawful se caerá, lo que lo hará incapaz de disparar bolas de fuego. En este estado, Fawful solo tiene otro ataque. Puede correr hacia uno de los hermanos Bros y tratar de rodar hacia él. Este puede ser contrarrestado con un salto oportuno. Cuando Bowser está atrapado en su cañón en Stardust Fiel, Dollstar carga a los hermanos todas sus monedas para sacar a Bowser del cañón y mantener el incidente secreto. Mario ofrece las monedas, pero todas son monedas del reino champiñón y valen mucho menos en el reino Bim Bim. La cantidad total de monedas de Muscron Kingdom siempre totalizará 10 monedas de Bim Bim, independientemente de cuantas tenga el jugador. Dollstar luego exige 100 monedas de frijol adicionales, y los hermanos deben buscar a Stardust Fiel por ellos, ya sea derrotando a los enemigos o desde bloques. Al recogerlo, sin embargo, Dollstar todavía se niega a liberar a Bowser y ataca a Mario y Luigi y comienza la batalla. Después de derrotarlo, los Bros están a punto de liberar a Bowser, pero el sargento Stardust Shade, molesto con las cajas de Ray Koopa, le dispara desde el cañón, haciendo que se estrelle contra el inconsciente Dollstar, en partes desconocidas. Los hermanos avanzan a la aldea de Juju, donde son acusados de secuestrar al príncipe Pislage por las tropas de Bim Bim. Sin embargo, un Dollstar golpeado vuela usando las alas en miniatura sobre sus hombros, para informar a los guardias que los dos son Mario y Luigi, que son duros y que no secuestraron al príncipe. Nunca más se le vuelve a ver después de eso. En la batalla, Dollstar ataca lanzando bolas con púas a Mario y Luigi, e incluso da una pista al decir que recordando qué mano la lanza. Dollstar a veces se ríe antes de lanzar una bola con púas. Esto significa que la pelota rebota sobre el hermano. Si dicho hermano salta sobre, se lanza la pelota, se harán daño. A diferencia de Spikes, las bolas de Spike que lanza Dollstar solo aparecen en sus manos. Cuando Mario y Luigi se encuentran con Jujoros, el ídolo de piedra pone a prueba la capacidad de los hermanos para usar la técnica Spin Jume a través de un minijuego cronometrado. Los Mario Bros deben obtener 10 Jujuts Spirits dentro de un límite de tiempo de 30 segundos usando su Spin Jume, sin caer al suelo una vez. Después de completar el minijuego, le da a los Bros su próxima prueba, luchar contra el guardián de piedra. Luego toma una forma más oscura y sombría antes de comenzar la batalla. Tras la derrota, Jujoros los felicita y permite que Mario y Luigi procedan con su próxima prueba de alcanzar la cima de la montaña. Los Joroglips circundantes brillan cuando una plataforma se extiende para que los Bros salten en alto y granuden su ascenso. Al comienzo de la batalla, Jujoros se esconde dentro de uno de los dos pilares cubiertos de Jujoroglips. Cada uno de los pilares ataca sacando energía del suelo o del otro pilar y dispara un láser a Mario o Luigi, que debe ser esquivado saltando. Destruir el pilar bajo el que se esconde Jokoro hace que se mueva al otro pilar y convoque a otro para reemplazarlo. Esto requiere que los hermanos rompan primero el otro pilar. Destruye el pilar de Jujoros, después hará que salga a la intemperie, donde puede ser dañado. Mientras está expuesto, Jujoros ataca disparando un rayo láser que vale el suelo. Los Mario Bros deben saltar sobre él uno a la vez. Después de un par de vueltas, el guardián de piedra intenta moverse al otro pilar como de costumbre, pero permanece expuesto si no está presente. Drago Jojo es un gran jefe de dragón. Después de que Mario y Luigi suben a la cima de la montaña, Jojo, en busca de Jojo Blocks, se encuentran con Blablandando, vigilando un misterioso huevo que encontró. Cuando el dúo lo alcanza a él y al huevo, el huevo eclosiona en Drago Jojo, quien dispara una roca a Blablandadon, enviándolo volando. Mario y Luigi luego luchan contra el dragón y al derrotarlo se revela que Drago Jojo es el príncipe Paislis, todo el tiempo bajo una maldición puesta sobre él por Cacleta y Fawful. Y sea honesto para poder colarse en el castillo de Bin Bin y robar el Bin Star. Durante la batalla, Drago Jojo escupe bloques Jojo en llamas a Mario y Luigi. Si Drago Jojo inclina la cabeza hacia arriba, el bloque Jojo se lanzará hacia Mario. Si no lo hace el bloque Jojo, se lanzará hacia Luigi. También puede escupir una piedra Jojo, un bloque Jojo muy grande para usar como puede estar para atacar más de cerca a los hermanos. Cuando Drago Jojo recibe suficientes golpes en un corto periodo de tiempo, su cuerpo se vuelve más pequeño, similar a un Rex. Cuando esto sucede, escupirá Jojo Blocks a un ritmo más lento y más cerca del suelo, haciéndolos más fácil de esquivar. Si ninguno de los hermanos ataca a Drago Jojo por un turno, cuando está en este estado o después de que pasen algunas vueltas, su cuerpo volverá a su tamaño normal. Tras la derrota, la maldición plantada sobre él será levantada y Drago Jojo vuelve a ser el príncipe Paisley. Durante el intento de Cacleta de apoderarse del reino Bin Bin, obligó a Queen Bin a tragarse un gusano Belly Bleach, haciéndola poderosa pero enfurecida. Cuando Mario y Luigi llegan a la sala del trono, Cacleta envía a Queen Bin tras ellos, lo que lleva a una pelea y la reina es noqueada. Después de la pelea, Lady Lima aparece y explica que la infección de la reina solo se puede curar a través de un refresco llamado Chucola Reser, que se encuentra en Chuclewooks Woods. Por el bien de Queen Bin, Mario y Luigi van al bosque. En su estado mutado, Queen Bin desarrolla una constitución más musculosa. Sus pies crecen más grandes y sus ojos se vuelven rojos. Cuando Mario y Luigi luchan contra Queen Bin en este estado, ella inicialmente ataca a los hermanos golpeando sus brazos contra el suelo, para crear una poderosa onda de choque que se puede esquivar saltando. Después de cada vez que la reina realiza este ataque, avanza un poco más cerca de los hermanos. Ella hará esto hasta que finalmente se acerca lo suficiente a los hermanos para atacarlos golpeando sus brazos sobre ellos, lo que puede ser contrarrestado por martilleo. Cuando Mario y Luigi usan su martillo para atacar el cuerpo de Queen Bin en ofensiva, ella se alejará más de ellos hasta llegar a su ubicación original en la batalla. El cuerpo de Queen Bin recibe muy poco daño de los ataques de martillo y ella contraataca salto con la corona afilada en la cabeza. Sus brazos sin embargo reciben el daño normal de los ataques de salto y no se ven afectados por los ataques de martillo en solitario, ya que están en el aire. Si solo queda uno de los brazos de Queen Bin, la batalla seguirá siendo la misma que cuando sus dos brazos están presentes, excepto que su ataque de onda de choque será más rápido, pero menos poderoso. Finalmente cuando ambos brazos de Queen Bin se degeneren, su corona se perderá, lo que la hará mucho más vulnerable a los ataques de salto. En este estado la reina simplemente atacará escupiendo frijoles rebotando a los hermanos que pueden ser esquivados saltando. Sin embargo si uno de los hermanos logra saltar sobre su frijol, en lugar de sobre él, el frijol se convertirá en un Baini y se unirá a la batalla junto a Queen Bin. Esto sucederá hasta que un máximo de tres estén presentes en la batalla. Después de dos rondas de batalla completas de los brazos de Queen Bin degenerados y su corona desaparecerá, su corona regresará. Las armas se regenerarán, todos los frijoles en la batalla desaparecerán y todo el proceso se repetirá. Un Wiggler aparece como jefe en Chuklewooks, su pelea mientras Mario y Luigi están buscando Chukokola Fruits y se encuentra por primera vez sobresaliendo de un pequeño agujero en la pared. Mario y Luigi saltan sobre sus segmentos golpeándolo en el agujero. Después de que el Wiggler entre en el agujero, Maini y Mario intentan entrar en el agujero, pero huye después de ver al enfurecido Wiggler. El Wiggler luego se enfrenta a Mario y Luigi en una batalla. En la batalla el Wiggler puede ser dañado solo después de que todos sus segmentos sean atacados, calmándolo temporalmente y permitiendo que Mario y Luigi dañen su cabeza. En cualquier ataque la cabeza que no lo derrote simplemente lo enfurece, haciendo que pisotee y cree una onda de choque que puede dañar a Mario y Luigi. Su ataque normal es cargar directamente por delante, permitiendo que sus segmentos sean pisoteados. Después de ser derrotado huye llorando y no se le vuelve a ver. Los Mario Bros. se encuentran con el Chocolator durante su búsqueda de una cura para salvar a Queen Bean de una enfermedad relacionada con Belly Bleach. Cuando solicitan parte de la reserva Bubbles, explica la cantidad de tiempo y esfuerzo que había invertido en perfeccionarla antes de mostrar a los Bros. Popple y Rockley que habían sido capturados tratando de robar la reserva Chococola. Popple le grita que el refresco no era una bebida ordinaria y que no podían hacerle frente. La propia reserva Chococola cobra vida desde su cañón y ataca, enviando a los ladrones volando mientras Bubbles elogia la maravilla de su creación. Luego pone al musto detrás de Mario y Luigi, obligándolos a luchar contra él. Tras su derrota reforma su barril y se le itera hacia adentro, convirtiéndose en zona normal una vez más. Bubbles toma mal la derrota de su creación y destruye el suelo de su santuario, enviando el barril de Mario Bros. y Chococola a reservar a las cuevas subterráneas de abajo. Mario termina cayendo en el barril y Luigi finalmente lo encuentra y trae el barril de vuelta al castillo. Queen Bean se cura cuando Luigi salta sobre el Mario lleno de soda y rocía la reserva en su boca, eliminando el gusano Belly Bliss y devolviendo la normalidad. El Chocolator comienza con un escudo de madera hecho de parte de su cañón y es bastante resistente a los ataques basados en saltos. La mejor manera de dañar al Chocolator es destruir primero el escudo, que usará para protegerse de los ataques de martillo de Mario Bros. El Chocolator ataca disparando burbujas de soda desde su brazo hecho en forma de rifle. Esto se esquiva saltando, con el brazo derecho apuntando al hermano objetivo antes de que dispare. También puede alinearse con Mario o Luigi y usar el brazo izquierdo en forma de espada para enviar manchas de soda directamente a su objetivo. Estos deben detenerse con el martillo. Ambos proyectiles poseen los mismos ojos que el propio Chocolator. El escudo normalmente se usa en el brazo derecho y el Chocolator cambia el escudo a su fuera de mano cuando usa el otro brazo para un ataque. El escudo permanece en cualquier brazo que sirvió por última vez como el fuera de mano. Esto no afecta su capacidad real para defenderse contra los ataques con martillo. La velocidad de Chocolator es menor cuando se usa el ataque de disparo de burbujas y cambiar entre ataques elevará su velocidad y posiblemente permita ataques consecutivos. Destruye el escudo hasta que Chocolator sea más vulnerable a movimientos basados en martillos como el Chopper Bros. y reduce su defensa en el juego original. Sin embargo, una vez privado de su escudo, el Chocolator también puede atacar hasta 3 veces por turno y en el juego original también aumenta su velocidad real. Puede alternar entre sus dos ataques varias veces y usa su brazo de rifle desde cualquier posición en la que estuviera parado anteriormente, lo que hace que los disparos sean un poco más difíciles de esquivar. El Chocolator solo vuelve a su posición predeterminada después de que se complete su turno. Después de que se inflige suficiente daño, el Chocolator colapsa en una forma más pequeña que recibe más daño de los ataques de base de martillo, aunque todavía resiste los movimientos basados en saltos. Esta forma tiene un poco más de defensa que con su escudo y su velocidad casi se duplica. Su única ofensa en esta forma es un ataque de embestida que puede envenenar a Mario o Luigi, a menos que el hermano objetivo contrareste con el martillo. Antes de cada uno de sus turnos, Bubbles puede girar en el campo de batalla y contarles un chiste al monstruo, restaurando cantidades variables de vida. El Chocolator vuelve a su forma anterior si recupera suficiente vida de esta manera. Cacleta va a Wuhu University para llevar a cabo sus planes con el Beanstall, transformado también a varios investigadores en Lassel Sneak Chief. Después de que Queen Bean se restaura a la normalidad y se repara la ciudad de Castillo, los Mario Bros. así como el Príncipe Paisley viajan a Wuhu University. El plan de Cacleta es contraproducente cuando intenta usar la voz de Peach, poniéndola en robots llamados Peach Bots. Más tarde se revela que Tossworld y otros del reino champiñón cambiaron a la Peach con Birdo, a quien vistieron como la princesa Peach, ya que fueron advertidos por el Príncipe Paisley de que estaba al tanto del plan de Cacleta. Como resultado del Beanstall se pone furioso, fallando el plan de Cacleta en cambio los Mario Bros. vienen y le dan un ataque sorpresa, y Cacleta finalmente lucha contra ellos. Luchan hasta que Cacleta es herida. Luego Fawful llega y absorbe el cuerpo de Cacleta en su sombrero. Cacleta después ordena a Fawful que haga un ataque por ella, pero es detenido por el Príncipe Paisley, quien golpea a Fawful de la Wuhu University. Fawful aterriza al lado del reino champiñón de Stardust Fiel y vio al Bowser que fue visto inconsciente. Luego Fawful puso el fantasma de Cacleta en el cuerpo de Bowser y así nació la Bouletta. El principal ataque de Cacleta durante la batalla es crear rayos para golpear a los hermanos. El brazo que levanta para este ataque muestra si atacará a Mario y luego a Luigi, Luigi y luego a Mario, o ambos a la vez. También puede crear dos clones de sí misma, por lo que cuando uno de los duplicados es atacado, se divide en un enjambre de musélagos parecidos a Cacleta y ataca a los hermanos. No son muy peligrosos porque solo causan muy poco daño, aunque pueden dar veneno si Mario y Luigi hacen contacto y envenenar a los Mario Bros. Cuando el verdadero Cacleta es atacado, los falsos desaparecen. Para averiguar que Cacleta es la real, los jugadores deben mirar que brazos levantan cada uno de ellos para hacer el ataque en relámpago. La verdadera Cacleta levantará sus dos brazos tratando de golpear a los dos hermanos a la vez. Cacleta también tiene un ataque especial donde hace vacíos en el suelo que se mueven hacia Mario y Luigi, por lo que pueden caer y caer desde la parte superior de la pantalla y golpear el suelo mientras los hacen muy pesados. Este ataque causa Heavy He, solo puede usar este ataque una vez al comienzo de la batalla y también cerca del final de la batalla. Los Mario Bros. se encuentran con Rocky y Popple en Wuhu University. En el sótano de la universidad justo después de que Popple encuentra el Beanstar que acaba de caer justo a su lado. Popple una vez más ordena a Rocky que luche contra los Bros. para proteger a los Beanstar. Esta vez Popple y Rocky tienen sus propias versiones de Bros. Attack, pero los Bros. aún los derrotan sin mucho esfuerzo. Después de la batalla un Peachbot cae en la habitación y enfureza al Beanstar con su chulido, haciendo que se agrande y salga volando de la habitación. Mario, Luigi y Popple y Rocky se agarran al Beanstar en un intento de detener su escape. Sin embargo, el estrés combinado de escuchar la voz desagradable de Peachbot y soportar el peso colectivo de Mario Bros., Popple y Rocky hace que el Beanstar se rompa en cuatro pedazos. Cada uno de los cuatro aferrados comienza a caerse uno por uno hasta que solo queda Rocky. Mientras el Beanstar fragmentado se dirige a Stardust Fiel, es solo cuando regresa al lugar donde perdió la memoria que Rocky finalmente recuerda que es Bowser y luego voluntariamente suelta el Beanstar. Sin embargo, su recuerdo es de corta duración, ya que se cae del Beanstar antes de que se rompa en cuatro pedazos y Fawful se encuentra con un Bowser inconsciente y usa su cuerpo para albergar el alma de Cacleta, creando Bouletta. En la primera batalla contra Popple es acompañado por Rocky. Cada vez que Popple es atacado, Rocky lanza martillos de movimiento rápido que cada hermano debe desviar con sus propios martillos. Si el jugador derrota a Rocky primero, hará que Popple huya de la batalla. Sin embargo, derrotar a Popple obtiene 50 puntos de experiencia más y 30 monedas más que se hubiera escapado. Para atacar, Popple apunta a un solo hermano y lo enviste o les roba un hongo. Si este último golpea, se cura a sí mismo o a Rocky con él en el siguiente turno. A quien apunta se puede determinar observando su rostro. Un sonriente Popple apuntará a Luigi, mientras que una expresión neutral señala a Mario. Determinar su movimiento real depende del tipo de contraataque disponible. Saltar significa que Popple los aborará, mientras que los martillos significa que Popple les robará. La segunda vez que se pelea con Rocky, sus movimientos siguen siendo los mismos hasta que Rocky o él mismo pierde aproximadamente la mitad de su vida. Lo que los lleva a comenzar a hacer bros attack propios que siempre tienen a Popple lastimado, aunque no recibe daño. El primero tiene a Rocky lanzando a Popple en el aire, luego saltando y agarrando. Luego amontona a Popple en el suelo para crear ondas de choque que deben saltarse. El segundo tiene a Rocky encendiendo a Popple en llamas y balanceándolo hacia un hermano, que tiene que ser contrastado con el martillo. Let's go. Mamá Piraña se instala en un huevo grande en la pista del Aeropuerto Internacional de Bean Bean. Ella y su descendencia echan raíces en la pista, impidiendo que los aviones aterricen o despeguen. Esto también significa que la princesa Peach, que va a asistir a una importante reunión con la reina Bean y el príncipe Paisley, no puede aterrizar su avión. Lady Lima saluda a Mario y Luigi mientras se dirigen a la pista del aeropuerto, y explica que las plantas pirañas deben ser eliminadas para que Peach aterrice. Cuando se le preguntó por qué no se hicieron reparaciones en la pista, afirma que el incidente de Cacleta tuvo prioridad. Mientras intenta limpiar el desorden, Mario y Luigi pronto descubren que simplemente derrotarlos en la batalla no es suficiente, ya que regresan después de que los hermanos abandonan esa sección y regresan. Para deshacerse de ellos, Mario debe beber agua de una de las fuentes cercanas y escupirla sobre la descendencia piraña. Remojar cada planta de piraña hace que se hinche y se vuelva de un color turquesa opaco. Luigi luego tiene que sorprender a la planta con su técnica Thunder Hand, destruyéndolas por completo. Dado que la descendencia está conectada a Mon Piraña, la electricidad surge a través de las raíces de las plantas pirañas y en su huevo, haciendo que se abra un poco a la vez. Cuando se eliminan todas las plantas de piraña, el huevo se destruye por completo y se revela a Mamá Piraña. Al entrar en contacto con ella, comienza la batalla. Una vez que Mamá Piraña es derrotada, se encoge a un tamaño en miniatura y es aplastada por Luigi sentado sobre ella. Lady Lima felicita a los hermanos por sus esfuerzos para despejar la pista del aeropuerto, y el avión de la princesa Peach finalmente atariza poco después. Mon Piraña comienza la batalla con dos plantas pirañas frente a ella, que son de color rojo junto con la propia jefa. Mon Piraña tiene dos ataques. Para su primero se acerca a los bros y vale sus tentáculos en forma de enredadera de un lado a otro hacia ellos. Los bros pueden esquivar este ataque saltando en el juego original, pueden saltar al mismo tiempo para esquivar con seguridad. Este ataque puede hacer tropezar a Mario o Luigi si alguno de ellos es golpeado. También puede crear una poderosa explosión de energía y dispararla sobre uno de los bros, quien debe desviarla con su martillo. La explosión daña a ambos Mario bros. Si golpea y contrarrestar, envía la explosión de vuelta a Mon Piraña dañándola. Mon Piraña puede usar su turno para engendrar una planta piraña en lugar de atacar si hay espacio para una. La planta piraña será roja o azul. Las propias plantas pirañas atacan como lo hacen normalmente disparando proyectiles a Mario o Luigi que son esquivados saltando. Los rojos disparan bolas de fuego y los azules disparan bolas eléctricas. Si el ataque de bros daña a Mon Piraña, cuando una o ambas plantas pirañas están presentes, pueden reaccionar inmediatamente disparando tres proyectiles en ángulos aleatorios y a una velocidad más rápida. Como resultado, algunos de esos proyectiles perderán a los bros por completo. Las plantas de piraña también curan a mamá piraña por 10 de vida cada uno si su color coincide con el suyo antes de cada turno. Mon Piraña puede ser saltada normalmente a diferencia de su descendencia, pero a cambio es resistente a los ataques basados en saltos. Mon Piraña también comparte la misma debilidad con los ataques de Thunderhand inicialmente, mientras que Firebrand la cura. Ella cambiará su color e intercambiará su debilidad. Una vez que Mario y Luigi escoltan a la princesa Pips a través de la mayor parte del valle de TGE, Truncle ataca a la princesa cuando se acerca al ascensor que conduce a Licle, Fungi Tau. Con dos guardias, todas escondidas y susurrándose el uno al otro, ven a Mario y Luigi cuando los hermanos llegan rápidamente para enfrentarse a Truncle en la batalla. Con el monstruo de Roca caminando hacia ellos y rugiendo. Tras la derrota desaparece la princesa Pips y los hermanos bros llegan a Licle, Fungi Tau a salvo. Truncle gira cada uno de sus brazos y lanza sus puños cerrados hacia Mario y Luigi, reformando sus brazos después de cada swing. Truncle lo hace al menos dos veces por ataque, balanceando su brazo derecho para apuntar a Mario y su izquierdo para apuntar a Luigi. Si el puño se lanza girando hacia los lados, rodará hacia el hermano opuesto a mitad del camino. Mario y Luigi pueden bloquear a los Rolling Stone usando sus martillos. Truncle también puede aspirar objetos en su boca desde detrás de Mario Bros, haciendo que las pantallas se desplacen hacia atrás a medida que se introducen Gritty Goombas, Poison Muscron y Muscron Standard. Los objetos se pueden esquivar saltando sobre ellos. Tocar los hongos venenosos pueden venenar a Mario o Luigi, mientras que tocar los hongos restaura algo de vida. Truncle mastica los objetos inhalados para restaura algo de vida. Cuando la vida de Truncle se reduce a la mitad, se divide en cuatro mini Truncles. Uno de ellos tiene la valla que normalmente se ve en el árbol en su boca. Mario y Luigi deben hacer un seguimiento de ello, ya que los mini Truncles se arrastran a menudo. Incluso tan pronto como se separan, los mini Truncles abren la boca después de atacar o ser golpeados. Revelando si son los correctos, los mini Truncles atacan rodando a uno de los hermanos, que puede ser contra el estado saltando o excavando bajo tierra, y emergiendo para atacar a un hermano, que es contestado por el martillo. Los ataques se usan dos veces cada uno, con mini Truncles rodando atacando primero. El que contiene la fruta siempre ataca al final y usa el ataque de madriguera varias veces. Los otros mini Truncles simplemente se desmoronan cuando son atacados en el original, o cuando piden su propia vida en el remake. El mini Truncle con la valla tiene la vida principal y continúa sufriendo daños. Después de algunas vueltas, si el mini Truncle principal sigue vivo, vuelve a unir su cuerpo usando los otros mini Truncles y o sus formas desmoronadas, y vuelve a la normalidad, con su vida restaurada. Si el mini Truncle principal es derrotado, los demás también son derrotados. Cuando el Beanstar se rompe en cuatro pedazos, uno de los fragmentos termina en su posición. Hermie la coloca en la parte superior de su concha y logra decorar su concha con varios otros adornos con la ayuda de otros residentes de la laguna de Guajar, haciendo un árbol de navidad. Cuando Mario y Luigi llegan, Hermie le pregunta si los Mario Bros vinieron a ayudar a decorar su caparazón, a lo que se niegan. Luego mira la ropa roja y el bigote de Mario y lo confunde con Santa Claus, causando que los Bros se enfrenten a la culpa. Uno de los residentes que ayuda a Hermie entonces se da cuenta de que Mario lo reconoce. Cuando Mario confirma su identidad, con un salto ella llama a los demás de inmediato, haciendo que deje de decorar y amontonen a Mario. Cuando Luigi intenta alejarlo, el trío de repente se da cuenta de quién es y lo abarrotan en su lugar, haciéndole varias preguntas. La falta de atención hace que Hermie pierda los estribos y ataca a Mario y Luigi por interferir con la decoración. Después de ser derrotados, los Bros explican la situación del cangrejo ermitaño, quien a regañadientes denuncia la pieza de Beanstar, mientras que los lugareños se disculpan por el comportamiento de Hermie, explicando que es loco. Los residentes luego los apuntan hacia un atajo que los hermanos pueden usar para cortar el viaje de regreso. Hermie tercero tiene un par de pinzas que pueden ser atacadas por separado, y a menudo se acerca a los Bros para atacar extendiendo estas garras. La garras pulsa brevemente antes de lanzarse hacia el hermano frente a ella. Ocasionalmente pone una pinza normal hacia adelante como finta, luego cambia la otra. Los ataques de pinza pueden ser esquivados o contraatacados saltando, y dañar las pinzas lo suficiente los pone fuera de servicio temporalmente. Hermie tercero también escupe burbujas rosas que pueden envenenar a Mario o Luigi, a menos que los Bros los golpeen con el martillo. Después de su primer ataque de pinza, Hermie se frustra y aumenta su poder de ataque después de cada intento. Si su cabeza es atacada, Hermie inmediatamente toma represalias usando su ataque de pinza. Una vez que ha recibido algún daño, Hermie puede esconderse en su caparazón, reduciendo significativamente el daño y sanándose a sí misma en cada turno. Vuelve a salir después de restaurar una cierta cantidad de vida, junto con restaurar hasta la mitad de vida de cada gana. Si Mario usa cualquier ataque basado en Firebrand contra Hermie, mientras se esconde, saldrá enojado de su caparazón y gritará sobre los hermanos arruinando sus decoraciones. Después de recorrer todo el palacio, los hermanos encuentran a Jojora en su habitación, donde ella les pide que se sienten. Ella les dice que admira su perseverancia y pronto pregunta a cuál de los cuatro amigos les gustaría conocer para tomar el té. Después de que los hermanos seleccionan uno, el amigo elegido cae del techo y lucha junto a Jojora contra los hermanos. Sin embargo, el amigo siempre tendrá las mismas estadísticas y apariencias sin importar lo que elija el jugador. Jojora tiene la defensa más alta de todo el juego, 999, y por lo tanto la mayoría de los ataques solo infligirán un daño de vida. Sin embargo, a pesar de su alta defensa, Jojora puede ser derrotada, aunque no es necesario para terminar la pelea. Ofensivamente ella puede agitar su varita hacia ellos, haciendo que se congelen. Si se ejecuta un golpe de martillo cuando ella se acerca a un hermano, él puede contrarrestar el ataque y quitarle la varita de las manos, lo que hace que huya gritando mientras ella abandona la batalla para recuperarlo. Después de unos giros encontrará su varita y regresará a la batalla. Además, cada vez que un hermano daña a su amiga mientras ella todavía está en la batalla, ella exclama y comienza una tormenta de nieve que puede congelar a ambos hermanos, pero que se puede evitar saltando rápidamente, y recupera la vida tanto de ella como de su amiga. Si Jojora se ataca directamente no se producen efectos secundarios. Debido a esto, los hermanos tendrán que cronometer sus ataques para que la amiga solo se dañe mientras Jojora está fuera de su varita y no puede comenzar una tormenta de nieve. Después de que el amigo Jojora es derrotado, el amigo se derrite, haciendo que Jojora huya decepcionada, regresando brevemente para llamar enojados a los hermanos imbéciles antes de irse de nuevo. Jojora nunca se vuelve a ver por el resto del juego, lo que implica que dejó el lugar. Jojora, la bruja Cacleta, que previamente había robado el cuerpo de Busser, toma el control del castillo de Busser y usa la fortaleza para atacar Bimbin Cacletou. Los Copalín sirven a Buleta y trabajan para impedir el progreso de Mario Bros. Después de entrar en el castillo de Busser, Mario y Luigi luchan contra los Copalín en sus respectivas habitaciones, generalmente necesitando complementar algún tipo de desafío para luchar contra ellos. Además, los últimos tres, Roy, Wendy y Larry usan un Time Bomb Up especial en la batalla. Si Mario Bros. no logra terminar la batalla con éxito en 9, 7 o 5 turnos, el temporizador del Bomb Up llegaría a cero y explotaría, lo que resultaría en un Game Over instantáneo. Los Copalín se encuentran en el mismo orden que en Super Mario World, E.G., Morton, Lemmy, Ludwig, Roy, Wendy y Larry. Después de ser derrotado cada Copalín, deja un punto de deformación para los Mario Bros. Sus ataques varían y son diferentes entre ellos, los cuales son lanzar bolas de fuego, girar como trompo para arrollarte, brincar para caer de pisotón creando ondas por el suelo, crear clones, girar dentro de su concha para embestir a los hermanos y aventar aros de energía. Fauron se encuentra en el castillo de Bowser, vistiendo un atuendo rosa con una tela en forma de ala debajo de sus brazos y un gran cuello en forma de V con una gran antena que reemplaza su cabello. Puede atacar a los Mario Bros. con una gran ave que se asemeja a su cabeza. Después de su derrota, intenta hacer un ataque final para derrotar a los Bros., que se mete en una pelea con el príncipe Paisley y es noqueado fuera del castillo antes de que Mario y Luigi se enfrenten con Cacleta y su alma. Fawful se pelea de nuevo como el penúltimo jefe. Esta vez es mucho más fuerte y lucha desde dentro de una nave gigante que se asemeja a su cabeza. La nave protege completamente a Fawful y dispara potentes láseres a ambos hermanos. A diferencia de su primera batalla, Fawful tiene muchos ataques diferentes, algunos de los cuales pueden durar un tiempo. Durante la batalla puede esconderse en su nave defendiéndolo de todos los ataques. Fawful utiliza su nave para realizar algunos de sus ataques. El principal ataque utilizado por su nave es disparar rayos láser que se mueven alrededor de los hermanos, tratando de golpearlos. A veces cuando es el turno de Fawful de atacar, sale de su nave por un breve momento y dispara más rayos láser desde su antena. Las sombras quedadas por los pernos aparecen sobre uno de los héroes, lo que permite al jugador saber a qué personaje se está apuntando. Para evitar el ataque, los Mario Bros. necesitan golpear los pernos con sus martillos y enviarlos volando a Fawful, golpeándolo por una pequeña cantidad de daño. Además, cuando la nave es golpeada cuatro veces, Fawful se enfurece y gira disparando más pernos láser a los héroes para que contrarresten con sus martillos. Después de que los pernos giran alrededor de la área dos veces, los Bros. ya no pueden usar sus martillos, lo que hace que salten sobre los pernos restantes. Después de golpear su nave cuatro veces, la nave finalmente se sobrecalienta, haciendo que Fawful se quede fuera del vehículo durante tres vueltas. Cuando esto sucede, Fawful no atacará hasta que los tres turnos hayan pasado. Después de recibir suficiente daño, comienza a cargar un rayo láser y pone un bloque Fawful lisa sobre la cabeza de los héroes, haciéndolo saltar rápidamente para romperlo. Poco después de que aparecen los bloques, el rayo láser se precipita a través del escenario, tratando de golpear a los Marios. Si los bloques siguen intactos, los Mario Bros. no pueden saltar sobre la viga. El ataque final de Fawful consiste en cargar contra los Bros. El jugador tiene que golpear su cuerpo con los martillos de los hermanos para contrarrestarlo, mientras se abalanza sobre los seres. Durante el ataque agita sus brazos derechos cuando ataca a Mario y agita su brazo izquierdo cuando ataca a Luigi. Bouletta y Fawful se dirigen al Reino Champiñón, donde vuelan el castillo de Buzel de regreso al Reino Bin Bin y atacan la ciudad del castillo. Después de que Mario y Luigi llegan al castillo a través de Blablanadon y llegan a la Sala del Trono, donde Bouletta está esperando, ella revela que tiene la intención de hacerse cargo del Reino Champiñón. Después de que haya terminado con el Reino Bin Bin y luche contra Mario Bros. Cuando Bouletta es derrotado, un Time Bomb Om aparece y noquea a Mario y Luigi. Bouletta habiendo fingido su derrota, entonces procede inhalarlos y tragarlos. El primer ataque de Bouletta usa Flaret, dirigidos a los hermanos y disparos al azar rápidamente. Tres, sin embargo, se usarán para que Bouletta lo use en un turno posterior para curarse a sí misma. Para evitar esto, los Bros. deben martillarlos o saltar sobre ellos con las insignias adecuadas equipadas. Para deshacerse de ellos cuando sea su turno. Sin embargo, el uso de fuego o trono curará a los Flarets. También puede invocar bloques sobre las cabezas de los Bros. deben romper los bloques con una cantidad de requerida de saltos en 5 segundos para poder incluso evadir las corrientes de fuego que hace. Cuando Bouletta se transforma en una forma más oscura, convoca estrellas fugaces para golpear a los hermanos. Las estrellas verdes golpearán a Luigi, las estrellas rojas golpearán a Mario, y ambas estrellas dañarán a Bouletta si se contrarrestan con un martillo. Las estrellas moradas que también caen no dañan a nadie. Si Mario y Luigi no contrarrestan las estrellas con sus martillos, existe la posibilidad de que se mareen. Esta forma de Bouletta también es peligrosamente superficial y dañará a los Bros. si intentan usar ataques de saltos sin las insignias adecuadas necesarias para dañar a Bouletta. Dentro del estómago de Bouletta, Mario y Luigi con uno de vida encuentran el espíritu Cacleta. Dentro del cuerpo luchan contra ella. Después de que Cacleta es derrotada, su espíritu abandona el cuerpo de Bowser desapareciendo después y Bowser regresa a su forma original. Los hermanos comienzan en el jefe final con uno de vida, por lo que se recomienda que se curen rápidamente en su primer turno. En la batalla Cacleta usará ataques de aura contra los Mario Bros y deben destruir sus dos brazos y su cabeza para exponer su corazón. Cuando su corazón accede expuesto, los Mario Bros deben atacarlo para finalmente destruirla y completar el juego. Con el corazón expuesto de Cacleta lo usará para revivir su cabeza y brazos y luego curarlos también. Después de dos rondas de batalla completas del corazón de Cacleta expuesto, ella lo ocultará una vez más y todo el proceso se repite. Los ataques de Cacleta son los siguientes. Su cabeza crea una enorme bola de energía que intentará aplastar uno de los Mario Bros. El hermano debe atacar con su martillo constantemente hasta que explote. Si se cronometra correctamente, los hermanos pueden golpearlo dos veces en un solo swing, aunque esto es muy raro. Ella estira los brazos hacia los Mario Bros. tratando de moverlos. Esto se puede contrarrestar martillando las manos rápidamente. Su mano derecha convoca dos bolas de fuego para girar alrededor de Mario Bros. que deben ser esquivadas saltando en el momento adecuado. Su mano izquierda convoca una bola de electricidad que debe ser golpeada con un martillo. Golpearlo hará que se deslice hacia el siguiente hermano y éste debe repetirse hasta que se rompa. Sus manos también pueden atacar barriendo a los Mario Bros. Los hermanos deben saltar sobre un brazo cuando sus ojos apunten hacia abajo y permanecer quietos cuando estén arriba. Este ataque requiere que todas las partes de su cuerpo estén disponibles. La cabeza de cacleta también tiene la capacidad de curarse parcialmente a sí misma o a uno de sus brazos o corazón, solo cuando está expuesta. También puede aumentar el poder de ataque de sí mismo o de uno de sus brazos. Cuando la vida de cacleta se reduzca a la mitad o menos, tendrá tres nuevos ataques. Ella moverá sus ojos hacia arriba o hacia abajo indicando dónde va a disparar un rayo para cada hermano. Si sus ojos se mueven hacia arriba, ella va a disparar hacia arriba. Si se mueven hacia abajo, ella disparará hacia abajo. Unos segundos más tarde, detendrá el tiempo antes de disparar las vigas, obligando a los hermanos a saltar o pararse en la posición correcta antes de tiempo. Este problema se repite varias veces antes de terminar finalmente. Ella invoca un espejismo de Fawful que dispara corrientes de bolas de energía a los hermanos antes de acercarse a uno de los hermanos Mario o Luigi y deben golpearlo rápidamente con un martillo o de lo contrario continuará disparando más bolas de energía. Otro ataque es crear bolas de aura. Las bolas rosas apuntan a Mario mientras que las bolas verdes apuntan a Luigi. Las bolas también se teletransportan a diferentes partes de la pantalla. Además, si los hermanos intentan atacar la cabeza mientras una o ambas manos están todavía activas, las manos contraatacarán inmediatamente después, ya sea barriendo el piso o tratando de mover al hermano a que acaba de atacar. Y así acabamos con este video. Si te gustó no olvides suscribirte y darle like. Yo soy May, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!